Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Si las mamás y las abuelas no podemos con tres, ¿cómo le hace el maestro durante cinco o seis horas para batallar con cuarenta? Y en algún momento se preocupan o su sindicato o las autoridades por decir, bueno, mente sana en cuerpo sano y empezamos por los maestros. Y se defienden posturas. Pero ¿cómo vamos a tener el primer mundo con unas bancas cojas que se están cayendo? Con sanitarios que no sirven, con bebederos que los dejan construidos a la mitad. Y eso en las zonas urbanas. En las zonas rurales la situación es muchísimo peor. Entonces, ¿cómo pedir una educación de calidad con el estómago de los chamacos vacío? Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Emilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.